A ver, vamos a cantar Un Día, Desaparecido para Corea, el Señor de la Vencia. Un Día, Desaparecido para Corea, el Señor de la Vencia. Un Día, Desaparecido para Corea, el Señor de la Vencia. Un Día, Desaparecido para Corea, el Señor de la Vencia. Un Día, Desaparecido para Corea, el Señor de la Vencia. Un Día, Desaparecido para Corea, el Señor de la Vencia. Un Día, Desaparecido para Corea, el Señor de la Vencia. Un Día, Desaparecido para Corea, el Señor de la Vencia.